Y bueno, de Cincinnati nos fuimos a Nueva York, donde la Cadillac se adelantó un poco en el calendario, porque a pesar de que estamos en el 2013, nos han presentado la nueva Cadillac Escalade 2015, el modelo que va a empezar a producirse en el primer trimestre del 2014, así que si se confunden un poco con los años, esa es la razón, Cadillac Escalade 2015, y en la presentación ahí en Nueva York, estuvimos hablando con el director de diseño global de la Cadillac, Ed Warburn, así que vamos a escuchar la entrevista que tuvimos ahí, es en medio de la fiesta, así que un poco del ambiente que estaba ahí en Nueva York con la Cadillac Escalade 2015. Escalade, y Escalade, y Escalade deserves su propio night, sin una serie de otros vehículos en un auto show venue. Sí, podríamos elegir, podríamos elegir, prácticamente, cualquier lugar en el planeta, y un número de lugares que venía a minde, pero Nueva York. El capital del mundo. Bueno, claro que tiene que ser aquí. Sí, y es un muy importante caro para ustedes, es como la última redesa de los actuales, y obviamente un gran salario y todo eso, pero es como un icono, aunque no es tan tan viejo como el otro, con la historia de los últimos años, pero es muy importante. Sí, pero la historia es la parte de los roots de la marca, y es un vehículo, es un vehículo de la vida, y es muy bueno tenerlo aquí. Con los nuevos textos, necesitas, no solo la materia, lo han mirado con la comunidad, aunque no solo no está tan bien, pero los sembranches, las tecnologías que están dentro, es muy corta, está ahí, con ATF, CTF. Sí, y en el presentación, y es obviamente, y una designer de la mano, por mucho tiempo. ¿Cómo este car es realmente made by man, como por hand, como el proceso es muy artístico? Bueno, es arte y science porque mucho de eso es hecho en la computadora y mucho de eso es hecho en la mano y es esa relación entre la tecnología y la craftsman que hace un vehículo como este. Y también, este es un SUV, un SUV, que puede ser muy boxy, pero también, también, un montón de personalidad y todas las líneas que son particulares de Cadillac. Bueno, estoy feliz de escuchar que usted dice eso. You obviously tiene un gran sentido de design y estheticamente y es la Cadillac y hay ciertas que yo aseguro que cada Cadillac tiene, no importa qué categoría es en. Y también, muy firme para hacer cosas como la segunda roja. Sí. You are very firme like doing things practical for people sir, right? Yeah, I mean, you know, it's a dramatic car, it's a very artistic car, but the functionality is, that side of it is very important as well. Interior space, storage, all of that, yeah. well, thank you very much again, and I don't want to take more time to you, there's a line on me, people waiting for me, thank you very much, congratulations. Yeah, pleasure to see you, great seeing you. Thank you. That was Ed Wolburn, the director global de diseño de Cadillac durante la presentación de la Escalade ahí en Nueva York y como decía, ese modelo 2015 va a empezar la producción a partir del primer trimestre en el 2014 y bueno, el modelo, el más reciente o el último de los modelos actuales que tiene Cadillac que han sido completamente rediseñados no hace mucho estuvimos probando el nuevo CTS, el ATS ganó el auto del año, el año pasado en el Auto Show de Detroit, así que la nueva Escalade 2015 ya está presentada, les recomiendo que vayan al canal de YouTube Autos 060 en YouTube para que vean los videos porque una cosa es escuchar la voz del diseñador pero otra es ver el modelo como tal, así que en YouTube en nuestro canal Autos 060 está toda la información, también toda la información los temas que vamos a hablar que estamos hablando en este show en esta semana en facebook.com slash Autos 060 esto es Autos 060 yo soy Javier Mota y ya regresamos con más Autos 060